¿Días ya? No, ¿días o tardes? No, días todavía. Estamos con Jason en Buenavistas, ahora con Quindío Anteo y con Juan Manuel. Vamos a verificar que estamos bien enganchados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¿Viste cómo va a correr hacia el frente delante de mi discurso señor? ¿Listo? Vamos acá, vamos acá. Mirando hacia allá. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, vamos. Y vamos muy bien. Vamos a ver. Ahí corriendo, ahí corriendo. Muy bien. Listo. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? ¿Vale? Lo importante es que nos colaboren en la camera. Eso es clave para nosotros. Encima de este camino quedó muy lento. ¿Vale? 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 No, 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 no. Y nos van a florecer por toda la carretera. Y aquí debajo. Ahí ya estamos buscando el guinete por atrás. Todo el vócalde. ¿Cómo va? ¿Está bien? Tranquilo Tranquilo Vale, en Guayacán del Parque como se ve bonito ¿Por qué abajo está la salida el Teleférico? Valle Canes Valle Marabélico, ese es el río La Vieja que tenemos allá al frente Ahora vamos aquí en la distancia El sitio de aterrizaje nuestro es allí entre las dos carreteras Lleveme para allá, a esa parte del Guadual de allá Muy bien Así es, así es Una parte muy bonita que es la de la quebrada con los Guaduales Esa quebrada es que se va a hacer paseo de una que no se acude en la cabeza ¿Qué? A ver esa cosa ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Usted ya me dejó? ¿Se deja de te quitar o dónde te hace? ¿Se deja manejándose? No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me levanten a ver la cámara? Inclusive miren por arriba Yo puedo soltar dos mandos Ahí es buena zona No tenemos para en ti ¿Qué? ¿Qué? A este charco de allí es donde ven hacia el coche Se acampan y todo el deporte a los espacales Él ahí metió orejas para que nos lleguemos al mismo tiempo Se disminuyó ya el parapente para llegar antes que nosotros Eso es lo que se busca con esa maniobra que estoy haciendo Se llama hacer orejas Bueno para aterrizar va a juntar los pies y a levantarlos Muéstrame Esa es la posición Ya los puede bajar Si yo antes de tocar el suelo me doy cuenta que va a aterrizar suave Le voy a decir baje los pies y corra Simplemente baja los pies y se desliza fuera de la silla Bueno, eso Esto ¿Masas, los pies? ¿Qué tal estuvo Jason? Excelente ¿Quién le gustó?